¿Qué cambios se esperan con Pemex después del accidente hace unos días? Paró casi una cuarta parte de su producción. ¿Van a cambiar las proyecciones de producción de crudo para este año? ¿Van a inyectar capital para recuperar daños o mejorar las instalaciones? ¿Y qué plan tienen si realmente con las condiciones climatológicas no pueden comenzar a funcionar otra vez el día lunes? ¿Otra vez? ¿Habían dicho que iba a comenzar a hacer su funcionamiento normal el día lunes? ¿Qué va a pasar si eso no es posible? Pues no nos adelantemos. Yo soy optimista. Pemex está remontando una crisis heredada de muchos años de abandono, porque el propósito que tenían los gobiernos neoliberales era que Pemex se arruinara para poder privatizar el petróleo. Era el plan principal. Arruinar a Pemex y arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente el pueblo de México dijo basta y sonó la alarma, la campana, se dio el cambio y nosotros nos hemos dedicado a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y ya sacamos a Pemex del hoyo en que se encontraba. Porque en 14 años consecutivos se cayó la producción, 14 años y llegamos, se detuvo la caída y ya estamos de nuevo extrayendo más cruz. Hasta podríamos mostrar, no sé si tengan la gráfica de la caída. Bueno, lo puedo explicar. En 1994 fue la producción mayor en la historia del petróleo. Tres millones cuatrocientos mil barriles diarios. Pero a partir de ahí, porque para llegar a eso, echaron a perder los campos y afectaron el yacimiento principal, el más grande Cantarello, porque para sacar petróleo sin recato, sin cuidar el medio ambiente, sin pensar en el futuro, le inyectaron a los pozos nitrógeno para sacar más. Y esto con el tiempo produjo que los pozos petroleros se contaminaran con gas y se tuviese que quemar gas como nunca se había quemado. Un gran desperdicio. Entonces, después de tener tres millones cuatrocientos mil barriles, empezamos a caer y nosotros agarramos en un millón setecientos mil, la mitad de la producción máxima. Y ahora estamos rescatando a Pemex, porque también lo que hicieron los corruptos del neoliberalismo, apoyado por los medios de información y por la prensa especializada en finanzas y en petróleo, nacional y extranjera, que nunca dijeron nada. Bueno, toda la inversión del Pemex en el periodo neoliberal la orientaban al norte y a los campos de aguas profundas. Para beneficio de las empresas. Entonces, no se extraía más petróleo, se gastaba más. ¿Qué hicimos nosotros? La inversión la orientamos donde está el petróleo, en tierra y en aguas someras, en el sureste. Y estamos bajando el costo de extracción. Ya estamos extrayendo petróleo a un costo de cuatro dólares barril y el promedio es de 10 y 12 dólares de extracción. Por la mala planeación, porque lo que les importaba no era extraer el petróleo, sino entregar contratos a empresas y hacer negocio. Lo que predominaba era la corrupción. Entonces, ahora estamos descubriendo nuevos yacimientos en tierra, en aguas someras, estamos sacando adelante a Pemex y a pesar de ese accidente se va a restablecer la producción pronto y vamos a cumplir con el plan que tenemos. Este año vamos a terminar con un millón 800 mil barriles promedio diario y ya también establecimos como meta no extraer más de dos millones de barriles, porque solamente vamos a extraer lo que se va a requerir para producir las gasolinas en México, porque ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero y vamos a estar comprando gasolinas y diésel. Vamos a darle valor agregado a la materia prima, por eso estamos construyendo la nueva refinería, esta que se inunda cada rato. ¿Por qué no pones...? Es que es muy interesante.